Adelante Don Pedro, agote su turno al bate, le quedan dos minutos. Bueno, oye, él agota el turno y dice, y entonces me disminuye los mil, ¿cómo es esto? Bueno, de los cinco ya le agotó tres, te quedan dos. Señores, primero, lamentar ese horrendo acontecimiento del fin de semana en Igüey. Bueno. Angelo Santana, se le montó el mismísimo demonio, pero casi deja muerta a su esposa que está luchando con su vida en un centro médico de allí y se lleva a seis personas más. Una cosa que desde el punto de vista de la psicología todavía es indescriptible porque casi siempre los feminicidios arropaban al entorno familiar de la víctima porque hay como una especie de conjugación del hecho y de culpabilidad que el victimario asimila que esas personas fueron que llevaron a esa mujer a dejarlo o a pretender dejarlo. Pero con este caso que este psicópata, este demente, salió a las calles a repartirle plomo a todo el que se encontró a su paso, tendrán los psicólogos que hacer un estudio a profundidad para analizar qué fue lo que pasó por la mente de este señor en ese momento que dejó tan enlutada a toda esa provincia y a todo el país. Luego también, en la madrugada de hoy, un coronel de la policía le cae a tiros al lugar donde vivía su exesposa y luego va, impacta su vehículo, se da un tiro y se muere. O sea, como que uno prendió el carro como para no dejar rastros de absolutamente nada. Otra tragedia muy lamentable. Después vemos como un grupo desaprensivo van y se toman todo el tiempo necesario para pintar de grafitis el metro de Santo Domingo. Y yo digo, ¿qué? Yo creía que era una obra de arte que había mandado a ser por encargo para alegórico a cualquier motivo, situación, signo distintivo, como se usa en publicidad. Pero luego comienzo a leer, comienzo a hurgar en la noche y veo que fue que un grupo se metió allí y rompió donde se estacionan esos vagones, violentó el tema seguridad, que así como pintaron grafitis le hubiesen podido poner una bomba a un vagón de esos, supuestamente tan detenidos. Pero fue tanto el descuido que ocurrió allí, señores, que ello le dio tiempo de dibujar todo eso muy bien dibujado en uno de esos vagones y donde estaba la seguridad del metro. Porque todo el mundo sabe que esos vagones no deben nunca estar solos por el tema de la seguridad. Porque aunque vivimos en un país donde, gracias a Dios, no tenemos una cultura a la colocación de explosivos para cometer asesinatos y crímenes masivos, no es menos cierto que no puede la autoridad en ningún momento descuidar porque hasta para hacerle daño al gobierno de turno puede venir un maldito loco, colocar un artefacto y cegarle la vida a un grupo de personas inocentes. ¿Tendrá la seguridad del metro? Si es que la tiene. Debe tener un general, un coronel que se encarga de esto. Hay un cuerpo especializado para la seguridad del metro. Sí, hay un cuerpo especializado que se creó cuando se hizo la primera línea del metro. Esa gente tiene que decirle al país y a su jefe inmediato, el ministro de las Fuerzas Armadas y al comandante en jefe, que es el presidente de la república, ¿a dónde carajo estaban ellos? Que le dieron tanto tiempo que esos artistas del mundo urbano pintaron con esos grafiti de manera magistral dos vagones del metro. Hay cosas como insólitas que ocurren en la República Dominicana que uno a veces dice, Dios, pero esto será para entretener a uno y que uno se distancie de los temas nodales que afectan al país. De que si subieron los precios, uno piensa, no es que debe necesariamente ser así. ¿Por qué es que son como insólitos? Son acontecimientos que por más que uno trata de buscarle la vuelta, no se le encuentra, no le encuentra una respuesta satisfactoria desde el punto de vista de la lógica y la razón de ser de las cosas. Vamos a esperar a ver las investigaciones cómo se van desenvolviendo y ver dónde llegamos. En otro orden, quiero agradecer a mi amiga Jony Estrella. Estuve almorzando con ella. Jony, como siempre, extraordinario, un ser humano excepcional. No solamente sus dones artísticos, sino sus grandes cualidades humanas. Siempre es un placer, un privilegio poder compartir contigo, querida amiga. Siempre nos da seguimiento a este espacio y nosotros a ella en los diferentes medios donde se desenvuelve. Miren, señores, Margarita Cedeño de Fernández, hoy, el periódico Listín Diario publica una entrevista o un... Más que una entrevista, es una especie de artículo especializado de lo que podría ser el lanzamiento de la doctora de su precandidatura a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Y hace una cronología de lo que ha sido la vida política de la doctora Margarita Cedeño en los últimos 20 años. Y los que hemos dado seguimiento a esa carrera sabemos que la doctora Cedeño es una mujer encantadora, es una mujer con un alto sentido humano. La doctora Cedeño también tiene un altísimo sentido de la oportunidad y cada una... y cada oportunidad que la vida política le ha presentado, pues, desde mi humilde punto de vista, ella la ha aprovechado. La doctora Cedeño hasta el 6 de octubre tenía una imagen extraordinaria. Era un perfil presidenciable en cualquier escenario que tú la midieses. Por su altísimo nivel de carisma, su altísimo nivel de compenetración, porque es una mujer altamente carismática y además es muy bien preparada y muy bien formada. Es una mujer que encanta. Es la flor que encanta, la Margarita. Pero cuando ya vemos que Margarita dentro de las filas del PLD pasado el 6 de octubre que ella en una sociedad conservadora como lo de la sociedad dominicana no acompañó a su exesposo el expresidente Leónel Fernández cuando decidió romper con el Partido de la Liberación Dominicana una gran parte de la sociedad, sobre todo en el sector femenino conservador, como que comenzaron a perderle ese entusiasmo, ese cariño que tenían hacia la doctora porque entendían que ella nunca debió dejar a su esposo solo y digo esto no porque ella haya hecho nada algo pecaminoso, no, no, no. Lo que pasa es que las acciones hacen en las figuras públicas sobre todo en las figuras políticas que tu electorado, tu simpatizante se encanten o se desencanten y mucha gente entendía que como mujer una cosa con la cual yo necesariamente no tengo que estar de acuerdo porque cada quien lleva su carrera de la manera que lo entiende por ejemplo yo estoy casado con María de los Ángeles que es periodista y María y yo tenemos diferencia en muchísimas acciones claro está como todo pero cuando llega el momento de tomar decisiones yo siempre cuento con su apoyo aunque en la cama me da mis jalones de orejas pero hacia afuera viene ese apoyo como pareja como mujer como el papá de sus hijos entonces la doctora no hizo lo propio con su esposo que se iba en una situación bastante difícil para él para su proyecto político y la sociedad una parte como que no vio puedo estar equivocado con buenos ojos eso cuando vemos el proyecto Margarita Sedeño todo el mundo sabe que marcó números importantes pero el hecho de que usted marque no es óbice de que necesariamente su proyecto pueda tener éxito si usted no es acompañado de una poderosísima estructura política partidaria que cargue sobre sus hombros las tareas las tácticas para llevarlo a puerto seguro Margarita tiene mucho talento y creo que una de las principales figuras con la que cuenta el partido de la liberación dominicana pero dentro de esos niveles de fortaleza hay debilidades y una de esas debilidades que tiene la doctora Sedeño a pesar de su buena valoración es que no tiene una estructura política propia que pueda acompañarla en una precandidatura que luego pueda convertirse en la candidata oficial del partido de la liberación dominicana con miras a las elecciones del 2004 ¿por qué? bueno porque ella contaba con la estructura siempre del expresidente Leónel Fernández y esa estructura ya no está dentro del partido de la liberación dominicana está acompañando al doctor Fernández en la construcción de esa nueva organización que se llama Fuerza del Pueblo y por ende no hay manera de que le pueda apoyar entonces allá adentro el danilismo yo no creo que asuma con interés a la doctora Margarita Sedeño de Fernández por razones que todo el que conoce esa organización sabe como ese grupo actúa Abel Martínez está construyendo una pequeña estructura porque el pastel ahora se va a dividir en el nuevo liderazgo que representa una nueva generación de la cual forma parte la doctora Margarita Sedeño de Fernández pero que va a tener que competir con un Francisco Domínguez Brito que ya tiene una estructura a lo interno del PLD porque ha competido en dos certámenes electorales Abel Martínez que es el alcalde de Santiago que ha venido construyendo una estructura primero regional luego ya en esta etapa la está tratando de armar a nivel nacional y que tiene muy buena simpatía el alcalde de Santiago pero también tú tienes allí a Carlos Amarante Baré también tú tienes allí Andrés Navarro y otros precandidatos que estarán disputándose pero tú tienes también a Gonzalo Castillo que no ha dicho yo no voy y no tiene por qué decirlo porque fue el último referente electoral de esa organización y goza de mucha simpatía a lo interno y estaría de él decidir si va o no va si participa o no participa entonces la doctora con todo ese talento bastante amplio y su gran y su altísimo nivel de carisma que goza tiene que comenzar desde temprano a ver por dónde es que ella va a conseguir esa estructura para alzarse con la nominación presidencial del partido de la liberación dominicana ok